Bueno, buenas tardes a todas y a todos a este cuarto seminario de quinto ya, de los catorce que se van a celebrar en el marco del ciclo tan interesante que venimos organizando sobre estructura defensiva, dispositivos y estrategias a lo largo de toda la historia de la humanidad. La verdad es que estamos contentos con la acogida que está teniendo este ciclo, puesto que además de las visitas en la página web, en las visualizaciones en YouTube, pues el público se está comportando, hay participación y tenemos una media de unos 50-60 asistentes por cada ciclo de conferencia, por cada conferencia. Entonces no nos cabe más que alegrarnos por esta buena acogida y seguir. Además hoy tenemos un plato fuerte con novedades en investigación, con ilusión y con incorporación incluso de nuevos métodos y técnicas de investigación a la arqueología y el estudio de la estructura defensiva. Hoy está con nosotros Guillermo García Contreras Ruiz, que es compañero del Departamento de Historia Medieval, profesor contratado doctor, licenciado en Historia en el 2007, máster en Arqueología y Territorio por esta misma universidad en el 2009, doctor con mención internacional en Historia desde el 2013, de hecho gracias a su doctorado pues ha obtenido el premio extraordinario de doctorado en el 2017. Sus líneas de investigación se pueden resumir en varias, se centra en las características, estructuras y dinámicas de los diferentes tipos de asentamientos medievales de la península ibérica en relación con la gestión de los ecosistemas, especialmente con la explotación de los recursos naturales, sobre todo la sal, que fue el centro, el protagonista de su tesis doctoral. Para ello ha desarrollado una metodología en la que, partiendo de las trazas materiales en los paisajes actuales y en la referencia existente en la documentación escrita, analiza las dinámicas del pasado en las que confluyeron los intereses y necesidades de los diferentes agentes en conflicto implicados. Se trata en definitiva de una puesta en práctica muy novedosa, de unos análisis de los paisajes históricos que pueden considerarse como arqueología del paisaje, participando por ello tanto de la arqueología islámica o arqueología andalusí, como de la arqueología del mundo feudal o del reino de Castilla. Además de su formación como historiador y arqueólogo, pues tiene formación postdoctoral en sistema de información geográfica, en geoarqueología, principalmente en micromorfología de suelos e interpretación de diagramas palinológicos. Actualmente es codirector de varios proyectos, entre ellos destaca un proyecto internacional, Landscape of Reconquist, que codirige con un investigador británico. Este proyecto pertenece o proviene de fondos del Reino Unido y es codirector también de un proyecto en el que participamos varios investigadores de esta universidad, titulado MENASAM, Medio Natural y Sociedad en la Andalucía Medieval, un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, con anterioridad, antes de ser profesor contratado doctor, fue FPU en esta misma universidad y ha tenido hasta cuatro postdoctorales, contratos postdoctorales y becas, una vinculada a un proyecto IMAGD, otra vinculada al departamento de arqueología de la Universidad de Reading, de Reino Unido, de dos años, y la última, o las dos últimas, mejor dicho, un contrato Juan de la Cierva incorporación, lo que le granjeó, le hizo ganar su estabilización, y otro postdoctorales con cargo a otro proyecto IMAGD. Bueno, ha sido director de numerosísimos proyectos arqueológicos, y nos señala incluso más de 30, a pesar de su corta edad, de que todavía es joven, aunque ya no tanto, habiendo trabajado, pues, de técnico o director también en arqueología comercial para empresas privadas, ha participado como investigador en más de 10 proyectos financiados por distintos organismos, ha sido IP y co-IP de otros seis proyectos, ha sido invitado a numerosas universidades y centros de prestigio internacional, por ejemplo, en Italia, la Universidad de Pádova, la Universidad de Venecia, en Polonia, el famoso y prestigioso Instituto de Arqueología y Etnología, y en Reino Unido, en Reading, como hemos citado anteriormente. Bueno, ha participado en más de 80 reuniones científicas, congresos, talleres, seminarios, tanto nacionales como internacionales, y es autor o coautor de más de 11, de 100, perdón, publicaciones, entre libros, capítulos de libros, fichas de catálogos, reseñas, edición y monografías. En definitiva, estamos ante lo que yo califico como el presente y el futuro de la arqueología medieval, española e incluso internacional, y eso, pues, me enorgullece también decirlo aquí públicamente, ya que no somos muy dados a los halagos entre nosotros, y es un gustazo que haya aceptado nuestra invitación hoy para presentarnos un tema tan interesante como es las torres vigías, fortificaciones campesinas y estructuras defensivas en la marca media andalusí, que es resultado de su tesis doctoral y es un tema que ha perfeccionado a través de los recientes proyectos de investigación. Pues tiene la palabra, Guillermo. Pues, muchísimas gracias, Vilal, muchísimas gracias por la invitación, al profesor Sar y al profesor Espinar. La verdad es que con una presentación como la que acaba de hacer, Vilal, que además de colega y compañero es amigo, nos conocemos ya, creo que hace más de 15 años, si mis cálculos no me fallan. Así que muy agradecido por la presentación. Creo que es un poco trampa hacer una presentación así porque genera una expectativa que no sé si voy a ser capaz de cumplir del todo. Pero, bueno, vamos a ello. Lo que pretendo hacer, siguiendo un poco la propuesta que hicieron todos el profesor Manuel Espinar, el profesor Vilal Sar, con este ciclo de seminarios, a partir del título de estructura, dispositivo, estrategias defensivas y de las indicaciones que nos dieron, asumí como parte de mi aportación a estos seminarios que yo debía plantear, como decía Vilal antes, parte de lo que fueron los resultados de mi tesis doctoral y, sobre todo, las cuestiones que hemos ido ampliando en los últimos años, pues con la aplicación de algunas dataciones, de algunas excavaciones nuevas que se han hecho. Y, sobre todo, me llamaba especialmente la atención el uso de estructuras, dispositivos y estrategias defensivas, porque, como veremos, una de las principales cuestiones que creo que pueden ser más novedosas a la hora de abordar el tema de la marca media andalusí, de los yacimientos fortificados, de las fortificaciones, es precisamente el esfuerzo, el interés, por tratar de entenderlas como estructuras, como dispositivos y como estrategias, y no solamente como yacimientos aislados, como fortificaciones, con más o menos relación entre sí, pero como conjuntos arqueológicos individuales. Lo que pretendo hacer en los próximos 45 o 50 minutos aproximadamente es una pequeña charla, una revisión de todos estos temas a partir de estos siete apartados que tienen en la pantalla. Voy a presentar la zona de estudio, sobre todo para aquellos que no sepan muy bien a qué nos referimos con esto de la marca media o de la zona oriental de la marca media andalusí. Voy a criticar un concepto, un palabra, una enfermedad que detecté ya cuando estaba haciendo la tesis, que es el exceso de atención que recibe la frontera en este espacio de Andalus, hasta el punto de que el hecho fronterizo, la frontera, el conflicto bélico, acaba comiéndose cualquier otra propuesta de interpretación. Voy a plantear muy tímidamente, porque no es el objeto de esta charla, la enorme diversidad de yacimientos que encontramos cuando ponemos los pies en el terreno, en forma de excavaciones, en forma de prospecciones, y hallamos que, aparte de castillos y torres, que es de lo que principalmente voy a hablar hoy, pero también hay innumerables alquerías, asentamientos rurales, cuevas ocupadas, necrópolis, algunas con ritos de inhumación cristiano, lo cual no habla de poblaciones cristianas que permanecieron en este espacio de Andalus, y sin las cuales, y hablo de esto porque sin ellas no se entiende bien precisamente las dos cuestiones principales de las que voy a hablar hoy, que son los asentamientos en altura, los famosos Jusún, los castillos de Andalus, en este espacio del centro de la península, y sobre todo las torres a las que voy a dedicar algo más de tiempo, porque me atrevería a decir que el campo o el tipo de tema que puede resultar más interesante o más innovador, desde mi punto de vista, y al que he dedicado un poco más de tiempo. Finalmente, como antesala de las conclusiones finales, voy a intentar integrar todas estas cuestiones en algunas propuestas de contextualización, para tratar de responder precisamente a eso que decía antes, las estructuras, los dispositivos defensivos, integrando todos estos temas de los que he ido hablando en algunas propuestas de dinámicas de evolución del poblamiento y evolución del territorio, para concluir con algunas conclusiones finales y perspectivas de futuro de hacia dónde nos encaminamos. Empiezo, por lo tanto, con el tema de la zona de estudio, y yo me refiero al sector nororiental de la marca media de Al-Andalus, y distingo entre una gran zona de estudio, que es el recuadro en negro que tienen en la pantalla, que englobaría las tierras básicamente de Madrid, el norte de la provincia de Guadalajara y el sur de la provincia de Soria, como espacio de lectura, de discusión, de colaboración entre mucha gente, de compartir datos, compartir informaciones. Muchas de las cuestiones que yo traigo hoy a colación, tengo que reconocer que probablemente no sean elaboraciones propias, sino que son fruto de este intercambio con muchos investigadores locales o de otras universidades que trabajan sobre estos espacios, aunque, insisto, el último responsable de cualquier embajadería que pueda decir hoy aquí soy yo. Como digo, hay una zona de estudio que, digamos, englobaría todo este espacio, y luego unas áreas de trabajo más concretas, más específicas, sobre todo la zona entre Atienza y Sigüenza, este primer espacio, que es donde yo realicé la tesis doctoral, y luego otros dos espacios, el Alto Tajuña y la zona de Molina de Aragón, que es donde venimos trabajando en los últimos años con otros proyectos, con colaboración de equipos internacionales, con estos ingleses de la Universidad de Reading, como decía Vilar anteriormente, y otras zonas que, si bien no he trabajado yo mucho directamente, sí que son objeto de trabajo de otras tesis doctorales, de otros compañeros y compañeras de otras publicaciones, pero que permiten cotejar y permiten discutir y dialogar la información y las propuestas que elaboramos en estas áreas de trabajo más directas por nosotros. Por lo tanto, la práctica totalidad, o todos los ejemplos que voy a ir poniendo hoy, todas las fotografías, todos los yacimientos que voy a mencionar, todas las mapas y todas las cartografías, se refieren específicamente a estas áreas de trabajo, aunque, como digo, las reflexiones creo que en gran medida son válidas para toda esta zona de estudio del centro de la península de la zona nororiental de la Marca Media. El hecho de la Marca Media, de este espacio fronterizo del Andaluz, uno de los tres grandes conjuntos fronterizos en que tradicionalmente se suele dividir la zona de contacto entre Al-Ándaluz y los reinos feudales del norte, como decía antes, creo que adolece o plantea un reto para cualquier persona que se dedica al estudio de estos territorios, de estas zonas, porque durante muchos años arrastrado por una historia muy positivista, muy apegada a la información de las fuentes escritas, muy apegada al conflicto entre formaciones sociales y al reflejo o a la explicación de esa enorme cantidad de yacimientos fortificados que encontramos en estas tierras como respuesta siempre a la existencia de una frontera entre cristianos y musulmanes, esto lo que ha hecho, de alguna forma, es que haya una enfermedad en la historiografía de esta zona, creo que ocurre en otras zonas de Al-Ándaluz por igual, que es esto que me atrevo a denominar la fronteritía aguda. Y es que, como digo, hay una excesiva importancia, se le da una excesiva importancia a los acontecimientos militares, aunque luego uno enumera el número de batallas, el número de conflictos, el número de penetraciones, y no son tantas para algo más de 400 años de historia a los que nos vamos a referir como pertenencia a estas tierras Al-Ándaluz, eso hace que casi todos los yacimientos o cualquier manifestación arqueológica que estos presentes acaben interpretándose siempre en función de la guerra o en función de la localización de las aldeas, pues depende más de que no se les vea por parte del enemigo o desde que sí se les vea por parte del castillo en el que se tienen que resguardar o todos los yacimientos, todas las torres son sistemas de torres vigías que se comunican entre sí, mandándose señales para avisarse de eventuales ataques, como digo. Y esto hace también que al final cualquier proyecto de investigación acabe siempre redundando en la búsqueda de castillos, de tipo de fortaleza, en planteas técnicas constructivas solo sobre este tipo de yacimientos. También, en parte, esto se debe a una deficiencia de la propia investigación, una zona muy ruralizada que carece de universidades potentes, más allá de la Universidad de Alcalá de Henares, la de la Universidad de Alcalá de Henares, que es la única que ejerce una cierta tutela de investigación sobre esta zona. También la Universidad Complutense, la Autónoma de Madrid, pero sobre todo la Universidad de Alcalá de Henares. Pero son, tanto la provincia de Guadalajara como la provincia de Soria, dos espacios muy ruralizados que no han sido sometidos a procesos de industrialización y de creación de grandes infraestructuras, lo que hace que no se haya desarrollado, a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid, no se haya desarrollado esa enorme arqueología comercial o arqueología de empresas, arqueología en el ámbito privado, que muchos datos, por lo menos ha generado una enorme cantidad de datos arqueológicos nuevos que poner sobre el tablero, sobre la investigación. En este caso, como digo, seguimos muy apegados a un tipo de arqueología, a un tipo de restos que quedan en pie, que quedan en superficie, muy pocas excavaciones en esta zona, menos de una veintena de excavaciones con contextos andalusíes son las que podemos enumerar en esta zona, lo que hace que al final no es solamente que todo se interprete en función de la frontera, sino que además todo se tiende a homogeneizar cronológicamente como si no hubiese habido evoluciones, como si no hubiese habido procesos mayas que la permanente espera de la línea fronteriza que va avanzando hacia el sur y que finalmente acaba siendo engullida o conquistada o integrada por Castilla con apoyo también de Aragón y de otras tropas sin que ni siquiera acabe por explicarse bien ni de qué forma se produjo esta conquista ni de qué forma se produjo sucesivos cambios, sucesivas transformaciones a partir del proceso de colonización, a partir del proceso de abandono por parte de la población andalusí, etcétera, etcétera. Y al final esto también hace y este es el último punto que abordo como explicación de esta fronteriza aguda, al final esto hace también que casi todas las explicaciones o casi todas las investigaciones que tratan de argumentar o tratan de discutir cuestiones más de índole social, de índole económico, sobre quién promueve este tipo de construcciones, sobre quién incentiva un determinado tipo de poblamiento, a quién sirve la explotación de determinados recursos naturales, al final tan apegado a los grandes castillos, a las redes de torres y tan apegado a las documentaciones escritas, lo que ocurre es que al final acabamos cayendo en una trampa intelectual, digamos, una trampa interpretativa y es que todo es obra del Estado. Todo es obra o del Estado andalusí o de los Estados o de los reinos feudales que tratan de imponerse, de controlar, de defenderse, de recuperar, de atacar y parece ser que no hay más agente activo que el Estado, principalmente el Estado mella, también los Estados taifa de Toledo y Zaragoza, de forma que relega al gran conjunto de la población andalusí a un papel totalmente pasivo, simplemente subordinado a esa gran agencia de actuación que sería el propio Estado o los propios Estados en oposición. Esto hace también que las formas que tenemos de representar los estudios que realizamos a nivel cartográfico, a nivel planimétrico, caigan siempre fruto de este tipo de investigaciones, este tipo de interpretaciones y de trabajo, caigan siempre en una sucesión de mapas con puntos en los que se jerarquizan los yacimientos en función de si son fortificaciones, torras u otro tipo de yacimientos que se van colocando más o menos en línea, más o menos vertebrándolos por los grandes ejes de comunicación que fueron los ríos del centro de la península, tratando de explicar en algún caso la comunicación intervisual que hay entre distintos de estos yacimientos, pero esta forma de representar el poblamiento de Al-Andalus, sea en blanco y negro como presento en estas láminas, o sea color, incluso cuando se utilizan bases de modelos digitales del terreno o se utilizan otro tipo de cartografías de fondo, pero al final no son más que puntos puestos en un mapa abstracto que no terminan tampoco de explicar todas estas cuestiones, que conste que esta crítica me la hago a mí mismo, ahí tenéis abajo a la derecha una de las publicaciones fruto de la tesis doctoral en el que yo mismo caía en esta trampa digamos en este recurso de ubicar sobre un mapa una serie de puntos creyendo que con eso estaba explicando algo nada más lejos de la realidad tal y como la concibo hoy en día. Esto hace también y creo que es un aspecto muy importante que no siempre se aborda de la manera correcta, creo que esto hace también que la forma en la que transferimos la producción de conocimiento histórico que llevamos a cabo historiadores y arqueólogos fruto de estas limitaciones que tiene esta enfermedad de la fronteritis aguda lo que hace es que la transferencia de conocimiento la difusión la divulgación que se hace de nuestros trabajos en el que las palabras que más aparecen en nuestras publicaciones en nuestros artículos insisto una vez más en unirme en meterme yo en esta lista son siempre atalayas control del territorio arquitectura soga y tizón fuerte torreón ejército frontera arquitectura militar señales de humo pero esto lo que hace es que cuando se establecen por parte de las agencias de turismo por parte de los ayuntamientos locales por parte de las diputaciones cuando se establecen visitas culturales rutas cuando se quiere poner en valor determinados yacimientos al final claro cogen la información que hay y la simplifican aún más entonces en ese en ese juego del teléfono escacharrado que es la transmisión del conocimiento histórico desde las investigaciones que llevamos a cabo en excavaciones prospecciones o estudios de documentación escritas hasta cómo se transfiere esta información al conjunto de la población al final caemos en simplificar hasta tal punto que ahí tienen algunos de los carteles algunos de los ejemplos de este tipo de paneles explicativos para rutas turísticas en este caso la ruta de los torreones islámicos del área en torno a Sigüenza en el que la información que se proporciona como digo es enormemente simplificada y transmite una vez más la idea de una confrontación un choque durante cuatro siglos entre dos formaciones sociales o entre dos religiones porque muchas veces se habla de los torreones islámicos como si los torreones tuviesen religión y la conquista por parte de los cristianos como un proceso inevitable y hasta cierto punto justificable por esa recuperación del terreno del territorio que fue la supuestamente fue la reconquista esto también hace que haya una cierta despreocupación he dicho antes que es una zona enormemente realizada esto hace que bueno todas estas cuestiones la falta de investigaciones la falta de puesta en valor de yacimientos hace que en muchos casos nos encontremos con sobre todo con torres que están en manos privadas que están en manos de propietarios privados y que en algunos casos llevan a cabo restauraciones o reconstrucciones como esta que tienen en la imagen la torrecilla de Estriagana que en las que no sé el fin último que querría que querría el dueño darle a esta a esta torre no sé si construir una vivienda o otro tipo de estructura en el interior pero sí que me llama mucho la atención el hecho de que en la parte baja de la torre obviando totalmente la fase original de la construcción que es una mampostería con sillarejo como pueden ver ahí concertada con hilada la reconstrucción que hace el dueño aparte de la destrucción arqueológica de registro original etcétera etcétera que no entro a discutir ahí pero lo que me llama la atención es que la reconstrucción que hace ha sido la de intentar emular la construcción de soga y tizones de las grandes torres califales que hay en este en este territorio sobre todo en la zona sur de Soria haciéndolo con con bloques de hormigón que ocultaban reparaciones hechas al ladrillo ahí tienen un detalle de la malla de metal y el hormigón puesto encima de forma que desde lejos parece que son dos fases constructivas una de sillares de grandes sillares puestos a soga y tizón además con una cierta repetición del módulo ¿no? una soga tres tizones una soga tres tizones pero que no responde para nada al tipo de construcción original como digo más allá de más allá de de la pérdida de información original desde el punto de vista arqueológico me llama mucho la atención desde el punto de vista historicista como la persona responsable de este de este atentado patrimonial está reproduciendo también parte de ese esquema interpretativo sobre sobre el hecho de la frontera ¿no? de la fronterita y aguda que venía hablando con anterioridad dando dando la impresión de que su comprensión sobre sobre el edificio en el que está trabajando sobre esa torre es la de ser una torre califal construida por el Estado con ese con ese patrón con ese módulo de grandes sillares ¿no? luego volveré a hablar de esta torre porque es una de las uno de los puntos fundamentales para la reinterpretación del papel de estas torres que yo creo que son torres de alquería y no torres al servicio de los intereses del Estado además guiándonos por a quien por un grandísimo investigador de la historia de la arqueología del Andaluz Miquel Barceló que planteaba que cuando se habla muchas veces de castillos y fortificaciones en Andaluz no quedaba claro qué se quiere decir por que Jusum o Castro ocupan un lugar estratégico o son estratégicos decía que él nunca lo había sabido y que preguntaba que cuando lo preguntaba parecía ser impertinente igual que cuando se habla de que Castro y Jusum controlan qué caminos también llamados vías de comunicación quiere decir control visibilidad si así para qué y qué se quiere ver gente que pasa o campesinos trabajando y el transporte de sus productos y porque ya no hablamos de una vez de control estratégico que ya sería mucho mucho más serio puesto que nada quiere decir guiado un poco por esta frase del genial y polémico Miquel Barceló nos proponemos en lo sucesivo tratar de ofrecer algunas interpretaciones distintas acerca del papel de esta fortificación lo primero que hay que tener en cuenta una vez que ya tenemos claro la zona de estudio y una vez que tenemos claro el diagnóstico del problema digamos desde el punto de vista historiográfico lo primero que hay que tener claro es que la dinámica histórica de este territorio y me refiero fundamentalmente a lo que nos dice la documentación escrita nos refleja que al menos en época andalusí debemos distinguir tres grandes periodos el periodo de Miral entre los siglos VIII y IX en el que se instalan varios grupos peréveres sobre todo los Banu Salim que ocuparán la zona aproximadamente desde Madrid a Medinaceli al sur de Soria seguidos por otros grupos como los Banu Salim los Banu Salim y que este periodo sobre todo con gran protagonismo por parte de los Banu Salim será también el periodo de las negociaciones y conflictos con los Omeyas en la construcción de un Estado centralizado y esto se plasmará en diferentes referencias ataques por parte de veréveres a fortificaciones Omeyas por parte de conflictos por parte de gobernadores que son puestos y depuestos y a partir del periodo califal en un esfuerzo o en un intento de control más directo por parte del Estado Omeyas sobre todo frente a la expansión castellana que había alcanzado ya la línea del Duero la línea del río Duero prácticamente al norte lo tienen aquí marcado en la línea puenteada donde estaría la frontera ya en época califal hay como digo un intento de control directo por parte del Estado Omeyas que lleva a cabo diferentes planes de reorganización militar refortificación y de nuevas fundaciones pero incluso en esta época en la que cabría pensar que esa crítica que hacemos al Estado como agente irresponsable de cualquier hecho o evento o manifestación arqueológica que podamos documentar en este territorio como digo precisamente en esta época de gran poder del Estado central incluso en esta época como tiene abajo en este en este pequeño fragmento de los anales palatinos de Aljacán II seguimos encontrando vestigios y vagas referencias a que incluso los Omeyas el Estado Omeyas tuvo que negociar con los cadíes de la frontera media habitantes de la misma los que expedían diplomas en los que delimitaba la jurisdicción sobre los lugares que en ellos se mencionaban que probablemente ya eran los lugares sobre los que estas élites locales ejercían ya un cierto control entonces esas negociaciones que son más evidentes en el periodo emiral en el periodo califal a pesar de la recentralización de muchas de las funciones a pesar de los cambios de gobierno sobre todo la deposición de los Banu Salim que dejaron de ser gobernadores de este espacio de la marca media para ser sustituidos por gobernadores sobre todo Galib un gobernador puesto directamente por Córdoba como digo incluso en este periodo encontramos algunos retazos algunas lecturas que nos permiten entender que el papel de esas élites locales sigue siendo muy importante élites locales que vuelven a emerger sobre todo en el periodo taifa y bueno los primeros años del periodo almorávido y ya la conquista castellana en el que parece patente la ausencia de un poder claro central sobre el territorio como pone de manifiesto el hecho de que no sepamos a ciencia cierta ni cuáles eran los límites fronterizos entre las taifas de Zaragoza y Toledo que aproximadamente coincidiría con el territorio objeto de estudio gran parte bajo la taifa de Toledo pero no tenemos claro cuál sería el límite e incluso alguna discutida polémica y no por todo el mundo aceptada taifas pequeñas taifas como la taifa de Molina que pudo surgir en este momento no creo que existiese tal taifa aunque la representamos en el mapa a fin de evidenciar este periodo conflictivo y polémico igual que precisamente por esa ausencia de un poder claro de un poder central claro que domine este territorio tampoco tenemos del todo cerrado las fechas en las que se produce la conquista por parte de los reinos feudales hay un arco una horquilla entre 1086 con la caída de Toledo y 1128 con la definitiva implantación del poder castellano en Molina Aragón hay un periodo en el que se van mencionando en distintas localidades que se otorga afuero o que ya hay algún señor como ocurre en Sigüenza pero parece que el obispo de Sigüenza ya fue nombrado seis años antes incluso de que se produjese la conquista del lugar donde hoy está la ciudad seguntina es decir es un periodo cuya cuya cuyos problemas los problemas que tenemos también a nivel documental para reconocer para conocer exactamente los ritmos cronológicos de los procesos de conquista castellana o los límites como digo precisos entre las taifas en el siglo XI en realidad creo que lo que está reflejando es una vez más esa ausencia de poderes centrales claro sobre el territorio y el papel que cobraron sobre todo los poderes locales porque lo que sí tenemos es una intensísima manifestación de procesos edilicios y de mantenimiento de asentamientos ya sean rurales ya sean fortificados durante todo este durante todo este siglo XI y principios del siglo XII en este espacio de la marca media o de este espacio de la frontera de Alhambra cuando intentamos prestar atención insisto una vez más desde la documentación escrita sobre todo cuando intentamos prestar atención a los procesos constructivos a las menciones que hay a la construcción de fortificaciones de torres o la fundación de nuevos asentamientos nuevas ciudades en algún caso lo primero que nos llama la atención son que todas las referencias son muy vagas en muchos casos son referencias que dan por hecho o que ponen por escrito procesos que vienen desde años atrás que vienen con anterioridad dándole cartas de naturaleza o certificando el nacimiento digamos de esos yacimientos de esas fortificaciones o de esas obras de fortificación que en algún caso se mencionan como proyectos a realizar pero que tampoco nos queda claro si llegaron a hacerse o no llegaron a hacerse estas refortificaciones como digo son ahí tiene una muestra no pretendo ser exhaustivo pero ahí tiene alguna muestra tanto para que vean los saltos cronológicos que encontramos como el tipo de información que se menciona cuando buscamos datos sobre construcción o reconstrucción incluyendo torres de este tipo de asentamientos y las fuentes en las que podemos encontrar este tipo de este tipo de por eso precisamente el papel de la de la arqueología tiene cobra mucho más sentido a la hora de analizar este tipo de espacios tan conflictivos tan polémicos tan carentes de información directa por parte de las fuentes escritas aparte creo que la generación de conocimiento histórico que se produce a partir del registro arqueológico no tiene parangón ni tiene que ser equiparable ni tiene que rellenar huecos por parte de la documentación escrita son dos tipos de registros diferentes que plantean problemáticas diferentes pero que necesitan ser trabajados de manera conjunta a la hora de entender cualquier periodo histórico pasado en este mapa tienen los casi 300 yacimientos que tenemos registrados hasta el momento categorizados por sus diferentes funciones funciones que son polémicas porque en algunos casos algunos castillos como por ejemplo el de Atienza que tienen aquí prácticamente en el centro de la imagen en algún momento como digo es mencionado en algún documento como una medina título administrativo que luego pierde y luego vuelve a ser referido como un castillo en este proceso sobre todo en el momento de refortificación de la marca media por parte de Aderraman III pierde la importancia que tenía Guadalajara como capital de los Banusalín se traslada a la capital a Medina Celi se constituye Gormaz como el gran núcleo de defensa del espacio fronterizo del río Duero y Atienza en esos momentos cambia de función durante unos años y es mencionada como medina entonces como vemos incluso el esfuerzo por hacer una categoría de yacimientos arqueológicos encuentra cierta resistencia a la hora de entender o a la hora de intentar reflejar en un mapa estático procesos históricos que son siempre dinámicos y funciones de yacimientos que cambian a lo largo de la historia pero aún así un primer registro una primera una primera valorización un primer reflejo de la enorme cantidad y variedad de asentamientos que nos encontramos en estas tierras como decía al principio hay que reconocer que también hay una serie de sesgos de información producto del tipo de investigaciones del tipo de intereses que tenemos del tipo de preguntas históricas que nos hacemos a priori en el mapa llama rápidamente la atención la gran concentración de asentamientos rurales algunos mencionados como aldeas pero alquería sobre todo en este espacio de aquí en el entorno de Molina Aragón y la ausencia o relativa ausencia que encontramos en otros espacios como el sur de Soria la zona en torno a Gormaz donde prolifera o son mucho más abundantes las torres o igual que ocurre en el límite entre Castilla y Aragón en la zona que queda al suroeste de Calatayud al este de Medinaceli en el que encontramos una gran cantidad de castillos pero no o prácticamente no otro tipo de asentamiento la verdad es que como digo he de reconocer que hay aquí un sesgo de información derivada del tipo de campaña de prospección del tipo de intereses de investigación del reconocimiento exhaustivo del territorio en esta zona en la que realicé mi tesis doctoral o en el entorno de Medinaceli en el que hubo otra compañera Marisa Bueno que hizo su tesis doctoral en su día o la zona de Molina Aragón o la zona del Alto Tajuña del río Tajuña en el que venimos trabajando intensamente en los últimos años haciendo prospecciones reconocimiento del territorio o estudio y traducción incluso en algunos casos de fuentes escritas o de topónimos el propio Bilal nos ayudó en algún momento él formó parte también de algunos de los proyectos que hubo en esta zona por parte de nuestro departamento como digo son zonas en las que hemos tenido un mayor interés por realizar investigaciones y puede que esto también nos esté ofreciendo una imagen algo más completa algo más compleja de estos espacios que podría ser similar en otros entornos que aparecen menos representados en este mapa sin embargo la zona alrededor de Gormaz por ejemplo ya desde investigaciones de los años 70 80 por parte de Juan Zuzalla por parte después de Manuel Retuerce y otros investigadores ha sido también una zona profusamente pateada prospecciones reconocimiento del terreno excavaciones en algunos casos con lo cual si bien hay algunos sitios que cabría decir que la falta de asentamientos rurales se debe a un problema del tipo de investigación que se ha hecho en otros casos me atrevería a decir que en realidad si están reflejando una diferencia en las dinámicas históricas como luego veremos más adelante cuando cuando descendamos a ver algunos casos como digo este mapa una de las primeras cuestiones que refleja es que no todos fueron protestaciones encontramos una enorme cantidad y variedad de asentamientos rurales que nos hablan de una historia de campesinos ya fuesen musulmanes o ya fuesen cristianos como digo en algunos casos algunos de estos asentamientos rurales están relacionados con necrópolis con ritos de inhumación cristianos pero la mayoría cabe pensar que son asentamientos como digo fuesen musulmanes o cristianos en definitiva son asentamientos andalusíes que mantienen hoy en día en superficie la posibilidad de reconocer estructuras y cerámicas y de poner en relación pues con algunas terrazas de cultivo fosilizadas con la existencia de salinas que son documentadas en fuentes escritas que nos permiten entender procesos de producción directamente relacionados con estos campesinos que habitaron estos asentamientos ya que alrededor no hay ningún otro tipo de asentamiento de este periodo ni castillos ni torres que pudiesen ejercer un control directo sobre estos espacios productivos y como digo una variedad de asentamientos que se relacionan no solo con las zonas de potencial explotación de las salinas como decía Vilar siempre ha sido uno de los temas que más me ha interesado sobre todo desde la tesis doctoral pero también otras zonas en las que si bien no encontramos explotación directa sobre las salinas sí que hay evidencia de una explotación directa de esos pequeños ecosistemas a partir de la modificación de los canales de agua a partir de la toma de castaciones a partir de las pequeñas fuentes que hay y mediante derivaciones azudes acequias la generación de pequeños espacios de regadío en pequeños valles como este que tiene aquí de alboreca asociado al asentamiento de alboreca que manifiestan como digo una gestión a pequeña escala a escala campesina de la gestión del paisaje y de la explotación de los recursos naturales bueno aquí tiene otro ejemplo en la zona del Alto Tajuña en la que también encontramos pues otra red de asentamientos otro conjunto de asentamientos en algunos casos algunos de ellos relacionados con explotación de la sal como el caso de las salinas de Anguita o las salinas de Al-Nahocen e incluso un castillo el castillo de Al-Malaj cuyo topónimo creemos poder relacionar con esa Al-Malajá que significa en árabe salina y que ha dejado otros topónimos como Al-Mayá Al-Mayá Al-Mayutux Al-Mayá Al-Malajá aquí en Granada Malajá etcétera etcétera y como digo aquí ven otro ejemplo en esta zona del Alto Valle del Río Salado en el que el conjunto de asentamientos de época andalusí y de época y de época feudal nos manifiesta también o nos permite entender también un cambio en los sistemas de explotación de estos pequeños valles de estos subvalles en los que se puede dividir el territorio con una red de asentamientos andalusíes relacionados con espacios irrigados que se construyen en forma de rosario aprovechando las fuentes de agua dulce sin invadir las zonas de fondo de valle que constituyeron saladares constituyeron zonas en el que las aguas son aguas saladas en el que se dificulta la puesta en cultivo de este tipo de sistemas la puesta en marcha de este tipo de sistemas de cultivo que luego el poblamiento como aparece este mapa luego el poblamiento en época feudal acabará concentrado en menos núcleos pero más grandes con la construcción de una serie de molinos que invaden esos espacios de regadío una vez que se pierden las funciones que tenían cuando el poblamiento tenía otra financia el caso de Rivas de Santiuste y con esto voy entrando ya en el tema directamente el tema de las fortificaciones de los castillos y torres el asentamiento de Rivas de Santiuste el lugar de Rivas de Santiuste es muy interesante porque ya la documentación feudal inmediata a la conquista por parte de los castellanos nos refleja la existencia de un territorio bien organizado con un castillo al frente de una red de el documento lo llama aldea en el que también hay salinas en el que hay molinos en el que hay fuentes de agua dulce y como digo una serie de asentamientos que dependen de uno de estos asentamientos como digo con esto paso al cuarto punto ya al tema de los asentamientos de la altura prácticamente no se ha excavado ninguno hay una enorme cantidad de fortificaciones de castillos la mayoría de los cuales solamente conocemos por proporciones superficiales o estudios de la arquitectura de la arquitectura emergente Rivas de Santiuste que lo que queda hoy en pie es un pequeño castillo cremallera típico de las construcciones que se hacen a partir del siglo 12-13 en este territorio en alguno de los muros como este que tienen en esta parte de aquí uno de los muros norte presenta una técnica constructiva totalmente diferente al resto del castillo que viene a coincidir además con una zona en la que hay una enorme cantidad de evidencias de estructuras que están totalmente arrasadas y todo lleno de cerámica de cerámica entre lo que nos decía la documentación escrita y entre esta evidencia arqueológica y pongo esta evidencia arqueológica porque son representativas del tipo de evidencias que tenemos en gran parte de estas fortificaciones es decir pequeños muros con técnicas constructivas que nos remiten a ese periodo andalusí y dispersión de cerámica como digo esto nos permite entender esa dinámica territorial que nos reflejaba la documentación después de la conquista castellana de un castillo al frente de una red de aldeas en este valle sin embargo el propio registro arqueológico nos hace un poco más compleja esta interpretación porque justo enfrente en el fondo tienen el castillo de Riva de Santiste justo enfrente hay otro pequeño cerro con estructura de un espacio amurallado con una entrada con dos torres que la flanquea cerca del cual hay una necrópolis excavada en roca con un rito de inhumación por lo tanto por lo tanto es decir el propio registro arqueológico las cerámicas en superficie nos remiten a un horizonte tardantiguo y emiral el propio registro arqueológico nos refleja en este pequeño valle como las propias dinámicas de poblamiento incluso cuando nos fijamos en las fortificaciones son más complejas que esa imagen estática que nos ofrece la documentación ya después de la conquista y lo mismo que ocurre con el caso de Riva de Santiste y el Castillejo que tienen en primer plano en esta fotografía como digo lo mismo ocurre con otros yacimientos del entorno como el caso de Atienza y el vecino Cerro Padrastro que queda atrás Atienza que es profusamente mencionada en la documentación escrita uno de los grandes asentamientos centro de reclutamiento de tropas centro de agrupación de los ejércitos de los ejércitos omeyas lugar de conflicto entre el propio Galip gobernador de la marca media y un almanzor en ascensión antes de tomar el poder único de Al-Ándalus o el poder personificado en él de Al-Ándalus como digo Atienza un núcleo enormemente importante pero que durante algún momento en torno al año 980 ha incluso mencionado como Medina para después volver a ser referido a él como un gisem como una fortaleza y luego ya a partir de la documentación cristiana como un castra como una peña muy foro como un simple castillo el caso Atienza como digo especialmente interesante sobre él se han hecho bastantes estudios conserva murallas en elevado tiene muchísimas documentaciones escritas hay una una fase la más antigua del castillo cuando el castillo es más pequeño que presenta un espacio fortificado y una zona presuntamente de albacar y luego las diferentes fases de ampliación del espacio murallado debido a los diferentes sobre todo se atribuye en esta fase a los diferentes monarcas castellanos Alfonso VIII a la Baja de Medias y una judería también fortificada que queda en otro cerro en otro cerro enfrente en este espacio de aquí hace unos años junto con el equipo inglés llevamos a cabo una serie de prospecciones geofísicas que nos permitieron identificar la enorme cantidad de estructuras que hay enterradas incluso en algún caso casi pensamos que podría ser una iglesia pero incluso en ese espacio que se consideraba un albacar al que se atribuía una cronología islámica relacionada con esta primera fase del castillo como vemos hay una intensa ocupación o al menos eso nos refleja la prospección geofísica lamentablemente las excavaciones que estaban previstas para el año pasado por culpa del coronavirus no pudieron hacerse a ver si este verano tenemos más suerte y podemos empezar a plantear los primeros sondeos sí que conocemos aparte de las cerámicas que hay en superficie sí que conocemos algunas fases constructivas sobre todo a partir de la tesis de Enrique Daza Pardo que realizó en el año 2016 sí que conocemos algunas fases constructivas cuya técnica constructiva esa especie de opus spicatum o espina de pet nos remite nuevamente al mismo tipo de construcción que veíamos por ejemplo en Riva de Santiusteo que encontramos en otra serie de torres y que incluso estratigráficamente es una de las fases más antiguas que tiene este castillo sin embargo no es como decía antes no es el único cerro fortificado que hay alrededor de Atienza como veíamos en la foto anteriormente Atienza tiene detrás otro cerro el Cerro Padrastro en el que las prospecciones arqueológicas nos han permitido identificar una zona en la que abunda la cerámica nuevamente remitiendo a un horizonte tardantiguo y emiral y en el que incluso en unas prospecciones con sondeos digámoslo así unas catas que se hicieron escondidas en forma de prospección se identificó un dejan de Arraman primero fechado entre los años 779 y 780 con lo cual estamos de nuevo igual que veíamos en el caso de Riva de Santiusteo ante una dinámica de un asentamiento anterior que en un determinado momento no sabemos cuándo pero presuntamente en época califal o quizás ya en época taifal se produce el traslado a otro cerro con la refortificación con el cambio en la fortificación y el abandono del asentamiento anterior luego toda la villa que crece en este espacio y el abandono del poblamiento que hay alrededor del castillo se va a producir ya a finales de la edad y esto mismo que hemos visto en Riva de Santiuste y que hemos visto en el caso de Atienza vuelve a repetirse también en el caso de Medina Celi Medina Celi en el que según las fuentes escritas en torno al año 929 por decisión de Cerraman III se cambia se traslada a la capital desde Guadalajara se instala la nueva capital de la marca media aquí en Medina Celi tiene un precedente en el cerro de Villavieja que conocemos desde los años 20 cuando se llevaron a cabo algunas excavaciones el dibujo del espacio fortificado que queda en este cerro y en el que conocemos algunas producciones cerámicas que provienen de este cerro como esa pieza reflejo dorado Fatimis que no habla del papel de este centro no solo en sus funciones defensivas con ese gran espacio fortificado sino también unas ciertas pautas de consumo aristocrático que permiten tener propiedad o utilizar una pieza que proviene de una red de comercio mediterránea bastante lejana y como digo en algún momento presuntamente en torno a ese año 929 con ese cambio de funciones se traslada la capital a Medina Celi se funda la Medina Celi que conocemos actualmente aunque su nombre Medina Salim Medina remita a esa tribu de los Banu Salim que ya no parece que ya no tenían funciones directas en la gestión y administración de este espacio fronterizo y en el que Marisa Bueno esta investigadora que he mencionado antes que hizo su tesis doctoral sobre la zona del Alto Jalón del sur de Soria reconoció y estudió la existencia de importantes conjuntos cerámicos de época de época Andalus y todos ellos provenientes de una serie de silos y de estructuras negativos porque la villa fue atacada quemada por parte de tropas aragonesas y finalmente conquistada por los castellanos modificando profusamente no solo su espacio urbano sino también el espacio del castillo hasta el punto que hoy en día en superficie no se reconoce ni en los tramos de murallas ni en el castillo al menos que conozcamos hasta ahora estructuras arquitectónicas de época Andalus pero sí como digo estructuras negativas silos y basureros llenos de cerámica con esta tecnología por lo tanto cuando hablamos de los asentamientos en altura más allá de las imágenes que nos ofrece la documentación más tardía o el registro arqueológico ya del siglo XI o del principio del siglo XII justo antes de la conquista por parte de los feudales nos remite o nos permite entender que hubo una primera proliferación de asentamientos en altura algunos de época tardantigua que perduraron hasta el siglo IX en otros casos nuevas fundaciones del siglo VIII que también perduraron hasta el siglo IX o hasta el siglo X y en algunos casos aunque la mayoría solamente los conocemos por prospecciones superficiales como el caso de Santa Mera o el caso de Río Salido en algunos casos tenemos la suerte como ocurre con el Castro de la Coronilla en el que gracias a que era un Castro de la Edad del Hierro y ha sido excavado por prehistoriadores o por arqueólogos especialistas en protohistoria se han podido reconocer también fases de reocupación andalusí que nos remiten a este horizonte del siglo IX ahí tienen alguna de las estructuras y alguna de las cerámicas recuperadas en estas excavaciones como digo no tanto por interés de programas de investigación puestos en marcha por arqueólogos medievalistas sino como consecuencia de un buen hacer por parte de los colegas prehistoriadores y protohistoriadores a la hora de recuperar este registro y ofrecerlo para su lo que sí parece claro tanto en el caso de Rivas de Santiuste como en el caso de Medina Celis es que hay un modelo que nos refleja muy bien esa documentación escrita posterior a la conquista en el que se menciona la existencia de un castillo del que dependen una serie de aldeas o una serie de alquerías que me atrevería a decir que nos recuerda o que responde a ese modelo del Gisenkaria que plantearon también los colegas franceses André Bassanal maestro Pierre Guichard y otros investigadores para la zona para la zona levantina parece que cabe entender por lo tanto que más allá del interés que pudiese existir por parte del Estado a la hora de establecer una gran estructura defensiva en toda esta zona de la marca media hay una escala más pequeña en la que la organización del poblamiento hace depender a una serie de alquerías de unos castillos que no sabemos o unos asentamientos en altura que no sabemos porque no aparecen en la documentación escrita en muchos casos como ocurre con el de Rivas de Santiuste que no aparece ni una sola mención en documentación árabe todo lo que conocemos de documentación cristiana como digo nos remite posiblemente a la organización de base local por parte del propio campesinado o por parte de las élites locales que establecen esta dinámica o este sistema defensivo o este sistema de poblamiento a pequeña escala lo mismo encontramos en otros espacios por ejemplo en el Alto Tajuña al que ya me he referido antes hablando del tema de la salina volvemos a encontrar exactamente lo mismo una serie de asentamientos rurales que son los puntos azules una serie de torreones y una serie de asentamientos en altura que son los triángulos y cabe pensar en un modelo hipotético como digo esto no responde ni a cálculos matemáticos ni un cálculo estadístico de ningún tipo pero en un modelo hipotético de la relación del poblamiento que hay entre esa serie de asentamientos rurales y la localización de los asentamientos en altura cabe pensar por lo tanto en ese modelo Gisenkaria como el modelo que está funcionando en este espacio al menos al final del periodo y con esto voy a entrar ya en el último tema que quería hablar el tema de las torres sobre todo por lo que ocurre en este pequeño valle de aquí el valle de Linares uno de los ríos tributarios del río Tajo aunque lo englobamos en la zona del Alto Tajuña es muy interesante porque es uno de esos pocos yacimientos que ha sido excavado fue excavado por Ernesto García Soto en sucesivas campañas a principios del siglo XXI ya con anterioridad el propio Antonio Almagro había estudiado la torre que se conservaba en lo alto de este espacio de este espacio amesetado ofreciéndonos la imagen de un poblado rural prácticamente tendente a producir todo lo que necesitaban para su consumo incluso tiene su propio horno de cal esa estructura de patio central estructura de almacenaje que se ubica en el lugar en el que hay una cueva dentro de la cual hay un gran silo de almacenamiento y encima justo del lugar en el que está la torre se levantó esa encima del lugar donde está la cueva se levantó esa torre esa torre que es muy interesante porque su propia localización el propio control visual que establece no lo hace hacia el norte hacia donde están las tropas cristianas ya que su campo visual está totalmente cegado por la red de montaña que queda al norte sino lo hace hacia el sur hacia el propio valle del río Linares donde se ubican toda esa serie de asentamientos rurales empezando por el propio de arriba de 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 esa hélice y por otra serie de asentamientos rurales que se localizan en ese valle por lo tanto resulta interesante el caso de esta torre que como veremos se va a repetir en otros casos porque son torres cuyo control visual del espacio fronterizo cuanto menos hay que ponerlo como digo con esto entro ya en el último gran tema que quería abordar que es el tema de las torres de los casi 300 yacimientos que tenemos registrados vuelvo a poner este mapa vuelvo a agradecer a Luca Matei su elaboración de los casi 300 yacimientos que tenemos registrados hasta el momento con evidencias materiales de ocupación andalusí de los 272 84 son torres 36 redondas y 48 cuadradas lo que hace que prácticamente un tercio de los asentamientos que tenemos que conocemos sean torres el 30,88% a esto habría que añadir otros asentamientos que no reconocemos como torres o sea que no tenemos registrados como torres pero cuya toponimia nos remite también a la posible existencia de este tipo de estructuras me refiero a toda esa toponimia derivada de los burts de torres como Bujal Callado Bujal Aro que también aparecen en algunas torres como es el caso de Bujarrabal pero también a una serie de asentamientos de aldeas que aparecen en la documentación cristiana después de la conquista y el topónimo que se le asigna en el mismo siglo XII justo después de la conquista remite a la posible existencia de una torre que ya no funcionaba como tal o que estaba rota o que estaba destruida como esa torre quebradilla que está cerca del lugar de Val del Cubo que es este asentamiento que tiene el mar hemos hecho un esfuerzo por intentar hacer una tipología de torres lo pongo entre interrogaciones porque no ha sido un esfuerzo exitoso tenemos serios problemas porque hay una enorme variedad de construcciones en este sentido intentamos ver por el tipo de plantas encontramos cuadradas rectangulares y circulares intentamos ver por el tipo de estructuras que aparecen asociadas hay algunas torres con recinto algunas torres que tienen silo en su interior o en sus inmediaciones torres que tienen aljibe como para almacenamiento de agua torres que están inmediatamente junto a un poblado y también lo intentamos con la técnica constructiva ahí tienen el listado de todas las técnicas constructivas que hemos ido encontrando en las diferentes torres como digo la única tipología que resulta relativamente útil e inmediata es la de las torres atalaya las torres vigía que si existen es decir son muy abundantes son muy profusas en este espacio sobre todo en el valle del duero o cercano a la zona del duero ahí tienen un mosaico de imágenes muchas muy bien conservadas casi todas respondiendo como digo a la misma tipología al mismo tipo de técnicas constructivas con esas mamposterías concertadas y en algunos casos en estado de franco deterioro o de evidente deterioro próximo a su desaparición claro esta red de torres atalaya que existe por todos lados ha hecho que en algunos casos otros asentamientos otras estructuras hayan sido interpretadas como torres el caso de la llamada atalaya de la quebrada que está en un cerro próximo a Sigüenza Sigüenza queda aquí debajo en la imagen allá al fondo se ve pues se excavó hace unos años a finales de los 90 me parece se excavó esta torre no se encontró ningún elemento de cultura mueble ni cerámica ni moneda ningún tipo de estructura asociada pero por sus dimensiones y por el tipo de mampostería que tenía en esas dos otras hiladas que se conservaban en alzado por el tipo de análisis visual que se hizo del territorio este lo hemos hecho nosotros que permite entender el control que se hace sobre todo a esta zona del alto del valle Henares donde está localizada el lugar de Sigüenza pues se atribuyó y se considera hoy en día una de las atalayas de época de época andalus y de hecho tiene uno de esos cartelitos como los que veíamos antes de la red de torreones islámicos de la zona de Sigüenza claro la cuestión está en que las dimensiones y la ausencia de cultura mueble también permitiría ponerlo en relación con los molinos del siglo XVII y del siglo XVIII que también hay en los alrededores de Sigüenza es decir no cabe otra interpretación de este tipo de estructuras que no sea la de una atalaya dentro de este problema de la fronteritis al que aludí antes no sé si es una atalaya o no lo es nosotros lo tenemos en el mapa como que sí pero como digo hay que poner en discusión si lo fue porque no tenemos pero incluso cuando vamos aterrizando al estudio concreto de torre por torre de sus técnicas constructivas de sus dimensiones de su localización empezamos a ver que existen serios problemas a la hora de categorizar o agrupar todas estas torres como resultado de un mismo programa constructivo es decir las torres estas torres muchas atalayas en los altos de cerro con evidentes funciones de control visual y defensiva como digo van presentando una variedad de técnicas constructivas que nos hacen sospechar y que nos hacen plantear que muy posiblemente hubo distintos programas constructivos también a la hora de diseñar las necesidades o de responder a las necesidades defensivas que tuvo este espacio fronterizo ahí tienen el caso de la torre de Tiñón o la torre de Montejo de Tiermes ahí tienen las dos fases constructivas y fotografía antes y después de la restauración de la torre de Licera con una fase de sillería a soga y tizón no regular y de planta circular a diferencia de la mayoría de torres a soga y tizón que suelen ser cuadradas y una segunda fase construida en mampostería a soga o el caso de la torre del agua de Reyo que no tenemos claro si se trata de una torre andalusí parece que sí por las dimensiones por las técnicas constructivas que está debajo del lugar donde se levanta el yacimiento de Reyo que está fortificado en las inmediaciones del espacio de cultivo de regadío que también presenta dos fases una encajonada en la otra no sé si se aprecia bien en la fotografía pero como digo no tenemos evidencia de que esto sea realmente una torre una terra andalusí o el caso de Emiño y Medina Celi que además de presentar una necrópolis de inhumación cristiana la propia torre presenta dos fases constructivas una primera que es una torre cuadrada y una segunda que parece ser una torre circular que se levanta sobre la cimentación de la torre cuadrada en cambio de funciones que quizás coincide con el fin del uso del espacio de necrópolis de este asentamiento pudiendo ser por lo tanto una torre de alquería en primera fase y una torre atalaya en segunda fase para el control visual algo parecido ocurre con la atalaya de Usama un sillarejo de acarreo en la parte baja una segunda fase de mampostería concertada anilada más similar exactamente idéntica de hecho al resto de torres atalaya del Valle del Duero u otras torres como la de Chilluente en Concha ya cerca de Molinaragón que presenta hasta tres fases constructivas diferentes el análisis de morteros que hemos hecho lo hemos comparado con las fases constructivas que hay en el propio castillo de Molinaragón y nos permite intuir que al menos esta fase en la que vuelve a aparecer esa espina de Pé ese opus picatum con esos sillares en la esquina podemos atribuirlo a época andalusí como digo por comparación que no por datación pero por comparación del tipo de mortero parece coincidir con la fase andalusí de Molinaragón en otros casos torres que nos remiten a un periodo muy temprano en el caso de la torre de los moros en Luzón que presenta sillares de acarreo una planta muy pequeña rectangular y que tiene una serie de elementos de espolia visigodos no sabemos dónde está el yacimiento visigodo en las enviaciones pero al igual que ocurre en el castillo de Guarmaz que creo que debe ser por todos conocidos en el que aparece una estela discoide visigoda en el lugar más visible de la torre del castillo pues en esta pequeña y humilde torre perdida en un valle de la zona de Molinaragón encontramos exactamente el mismo fenómeno lo que nos permite intuir sin excavaciones y sin otro elemento de datación que podemos estar ante una torre de primerísima época de época miral como reflejaría ese espolia ese utilizar elementos visigodos integrados en la propia construcción como una forma de visibilizar el nuevo dominio social después de la conquista algunas construcciones algunos castillos que han sido excavados nos permiten también reconocer fases para las cuales no tenemos otra evidencia en superficie como es la existencia de tapiales no se conservan tapiales en prácticamente en ningún sitio de toda esta zona a menos que surjan en las excavaciones el caso del castillo en vid remitiéndonos a una pequeña torre del siglo XI o el caso de la propia ciudad de Molina Aragón en el que las excavaciones que se hicieron en la llamada torre de Aragón en una torre que queda exenta en la cúspide del cerro en la parte más alta del castillo se identificó una torre con recinto también construida en tapial como ven en la imagen y luego las torres voy a pasar un poco por encima porque creo que son las más conocidas son las torres cuadradas con aparejos oficialistas diferentes tipos de sovietizón que aparecen tanto en fases más antiguas de castillos feudales castillos bajos medievales mucho más complejos como en construcciones que están integradas en viviendas actuales como el caso de Cubillejo de la Sierra o de Barbatona con construcciones que están integradas en iglesias en el caso de mezquetillas en Soria o torres abandonadas y en procesos de deterioro como el caso de Bujarrabal el caso de Cubillejo de la Sierra es interesante porque aunque presenta uno de estos aparejos oficialistas hoy es una vivienda una vivienda privada aunque presenta este aparejo oficialista de Sogaitizón que nos remite a ese horizonte Omeya a imitación de la mezquita de Córdoba es una sillería pretendidamente y Sodoma pero los sillares están puestos con ciertos problemas de alineamiento ciertos problemas de horizontalidad lo que nos hace sospechar que o bien son materiales de acarreo o bien los alarifes que construyeron esta torre no eran muy muy precisos muy muy expertos en este sistema constructivo a imitación por lo tanto de la sillería a Sogaitizón o el caso de la torrecilla de Estrígana que ya he dicho antes que no es una torre con sillería de Sogaitizón una torre con mampostería concertada con hilada que quizás lo más interesante es su localización tanto a nivel micro en relación a un antiguo espacio de regadío que ha quedado fosilizado en los campos de cultivo de secano actuales no sé si lo veis bien con claridad en la imagen y que está integrado en una red de asentamientos en el que proliferan los asentamientos rurales algunos de ellos con torres o con torres de alquería digo que es una torre de alquería por la cantidad de estructuras y de cerámicas que aparecen en los alrededores y que parecen depender de uno de esos asentamientos en altura en este caso Villa Vieja localizado en las inmediaciones de Sigüenza ahí pongo la interrogación en el caso de la torre que veíamos antes la torre Atalaya esa de la quebrada que no sabemos si realmente es una torre o un muerto esta red de este tipo de poblamiento que se repite allí donde hacemos estudios de casos este resultado reinterpretado por mí pero son los resultados del trabajo de Marisa Bueno desde la tesis doctoral de Marisa Bueno en el que encontramos esa ciudad de Medina Celi anteriormente el asentamiento de Villa Vieja que ya hemos visto y de nuevo una serie de asentamientos rurales algunos con torres dos, tres sin torres y uno con torres relacionados con las zonas de explotación agrícola bien sea de regadío bien sean zonas de explotación salinera el caso de la torre y el asentamiento del Tormo en relación con la Rivilla con un espacio de regadío entremedia que en la fotografía del año 56 se observa casi con más claridad que en la fotografía actual el caso del regadío en el Valle del Bornova nuevamente controlado o gestionado por dos torres la torre de Corlo en San Andrés del Congosto al norte y la torre de Los Moros en Membrillera al sur de nuevo con ese aparejo de espina de pez de opus picatum y con esto acabo el tema de las torres antes de hacer ya las conclusiones o valoraciones finales la información que tenemos incluso en documentación escrita acerca de la funcionalidad de estas torres según la historia silense en el ataque que hace Fernando I en el año 1060 que es uno de los tres o cuatro ataques que tenemos constancia que penetran hasta bien hacia el sur de Al-Ándalus a pesar de que la frontera estaba más allá del norte pues en este ataque en el que va mencionando una serie de localidades pasan por Gormaz por Aguilera por Berlanga por Bordecore pasan por donde está arriba de Santiuste que como he dicho antes solamente aparece en la documentación cristiana nunca en la documentación árabe atacan Santa Mera y llegan hasta Huérmese del Cerro me parece interesante que dice este documento traduzco del latín que sometió también Fernando I sometió también todas las torres de los vigías que según la barbárica costumbre emergían sobre el monte Parrantagón y los municipios del valle de Bordecore construidos por doquier a través de los años para defensa de los bueyes que haraban la tierra no sé si esa barbárica costumbre que barbárico more es como lo dice el documento en latín no sé si se refiere a Bereber es decir según la costumbre de Bereber torres que se levantaban para el control para la defensa de los bueyes que haraban la tierra creo que este documento expresa perfectamente eso a lo que yo me quiero referir que las torres con una funcionalidad de control de los espacios de producción de los espacios de cultivo más allá de la pretensión de crear grandes redes de interconexión o de visibilización de la frontera de señales luminosas de señales con humo señales con espejos que creo que no fue al menos su única función y mucho menos la de estas pequeñas torres asociadas a poblados en los fondos de valle o en las medias de la vera y con esto así explicado a bordo ya a modo de conclusión unas palabras finales ya he dicho antes que el mapa de asentamientos con estos casi 300 yacimientos que tenemos registrados 272, 273 puede tener una deficiencia y unos sesgos derivados del tipo de investigaciones que se han hecho hasta la fecha pero me llama la atención y por eso traigo a colación porque esa interpretación que hacemos de una mayor proliferación de asentamientos rurales en los lugares en los que se localizan las grandes medinas en el caso de Medina Celi también atienza en la fase en la que fue ciudad o el caso de Molina de Aragón esa mayor concentración de asentamientos rurales orbitando alrededor de los núcleos urbanos y esa mayor concentración de torres atalaya y de estructuras defensivas más al norte en el espacio en torno al río Duero donde se localizó donde se localizó Ormas parece responder al mismo patrón en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid cojo el mapa que publicó Retuerce en 2014 hay muchas publicaciones se podría utilizar cualquier otra pero en la Comunidad Autónoma de Madrid encontramos exactamente lo mismo en torno al Mairí en torno a la ciudad de Madrid al pequeño asentamiento que fue Madrid un asentamiento casi urbano o proturbano volvemos a encontrar la mayor concentración de otros tipos de asentamientos que no sean fortificados que no sean asentamientos rurales y la mayor aparición de atalaya de torres atalaya y de castillos en la zona ya de la sierra o de la transierra madrileña repitiendo por lo tanto ese esquema que vemos también en la zona entre el Duero el Jalón el Alto Henares el Alto Tajuña y el Alto Valle del Tajo por lo tanto creo que aún con los sesgos de información y de investigación que podamos tener creo que estamos encaminándonos bien hacia esta interpretación que estamos haciendo y acabo con esta propuesta de diacronía como he dicho una de mis mayores preocupaciones una de mis mayores obsesiones a la hora de realizar investigaciones en este territorio fue la de intentar explicar ya desde mi tesis doctoral que los casi 417 años en los que estas tierras pertenecieron al Andaluz no pueden interpretarse como una foto fija como una imagen estática en la que lo único que hay son fronteras castillos y defensas del territorio y que todo debe remitirnos a la interpretación que hacen los feudales sobre todo los castellanos también los aragoneses cuando conquistan esta zona sino que fue un territorio muy dinámico intensamente explotado con explotación de muchos recursos naturales no solo la agricultura la ganadería también la salina la minería el bosque la pesca los ríos y en el que al menos a partir del registro arqueológico que tenemos al menos a partir de la documentación que hay de las prospecciones superficiales de las pocas excavaciones y de la arquitectura de la arqueología arquitectura que se pueda plantear creo que cabe hacer una propuesta e insisto y subrayo en la diapositiva lo de propuestas porque es más una hipótesis de trabajo que unas conclusiones ya bien elaboradas y definitivas creo que podemos dividir la historia del periodo de Al-Ándalo en esta zona al menos en cinco fases muy desiguales cronológicamente una primera etapa desde la conquista hasta la reforma de Moján más primero en el que hay una continuidad de poblamiento anterior con asentamiento en altura y asentamiento en el llano con ocupación de cuevas en el que hay unas torres de conquista y colonización de plantas cuadradas como esa torre de luzón que veíamos con ese espolia y visigodo y en el que se utiliza una asillería pseudo y sódoma con materiales de acarreo y espólias y algunas de mampostería simple creo que hay una segunda fase entre final del emirato y que abarca todo el periodo de dominio de los Banu Salim cuando los Banu Salim son los grandes gobernadores de la marca media en el que hay fundación de nuevos núcleos nuevas ciudades como es la propia Guadalajara en el que hay un traslado desde los cerros padrastro a nuevos asentamientos en altura como hemos visto algunos ejemplos el caso de Rivas Antioxte el caso de Medinaceli y el caso de Atienza en el que hay una duplicidad de asentamientos rurales tanto en el llano como los primeros asentamientos en media ladera que explotan los acuíferos de agua dulce para la creación de espacios de regadío y en el que hay una serie de torres de control fiscal y torres de almacenamiento campesino construidas con sillería a tizón como en posterías concertadas con laja y en el que las plantas son muy variadas porque son muy variados los agentes que llevaron a cabo estas construcciones son élites locales fundamentalmente hay una tercera fase desde la deposición de los Banusalín hasta la muerte de Aderramán III en el que hay una refortificación de la frontera también emergen estas torres campesinas pero con funciones claramente o más defensivas que en épocas anteriores en el que abunda la sillería a Soga y Tizón con módulos de 2-1 o de 3-1 en el que aparecen toda esa red de atalayas circulares de mampostería con mampostería concertada con osislaja y con mampostería encofrada con ladrillos y en el que se consolida definitivamente el poblamento de media ladera y que es el momento en el que solamente de manera muy remota se documenta la existencia de esos mozárabes digamos que estamos ante la cúspide de ese proceso de islamismo la cuarta fase correspondería al periodo de Galiz como gobernador y llegaría hasta la muerte de Almanzor en el que hay un nuevo reforzamiento de la defensa cambio de las funciones de las torres hemos visto como hay una serie de torres atalayas redondeadas que se asientan sobre torres de época anterior sobre torres cuadradas o torres con sillería de época anterior en el que los sistemas defensivos son más tipo clúster que lineales es decir son más esos pequeños valles organizándose la defensa más que establecimientos de grandes defensas a gran escala kilométrica de carácter lineal y en el que la técnica constructiva que abunda son las mamposterías concertadas las mamposterías regular y algunas sillerías sobre tizón pero sin el modulaje que tenían en época en la fase 3 en la época anterior y finalmente la época taifa como etapa de emergencia de esos poderes locales ese conflicto entre taifa como la época en la que se consolida esos modelos tipo clúster definitivamente como el modelo gisencaria que nos refleja la documentación posterior a la conquista y finalmente la aparición de esas mamposterías en espinas de pez que hemos visto por doquier en muchísimo yacimiento por lo tanto aunque el principal problema es la escasez de fuentes y la escasez de excavaciones creo que con esta presentación y con todo el trabajo que estamos llevando a cabo estamos dando los primeros pasos para superar el síndrome de la fronterita y aguda creo que ya es posible entender que hay una dinamicidad en el territorio que el papel del Estado mella es fruto de la negociación con las élites locales sobre todo con los veréberes instalados en la primera etapa de Al-Ándalus en el que hay diferentes agentes y promotores de la arquitectura no todo es obra del Estado que pretende defenderse de la ataca de los feudales sino que hay agentes locales que promueven la construcción de estructuras defensivas también sobre todo esto se visibiliza muy bien en el caso de las torres en esa variedad constructiva en esas dificultades que tenemos a la hora de establecer tipologías de torres no podemos porque a lo mejor no hay tipologías de poderes detrás que nos permitan entender estas construcciones y finalmente insistir en que la conquista y la colonización feudal no borró del todo el legado andalusí que todavía es posible reconocerlo en estas tierras y esperando no haberme comido mucho el tiempo algo unos diez minutillos más de lo que debiera agradezco mucho la atención de todos vosotros Muchas gracias Guillermo por tu intervención exhaustiva muy muy bien documentada desde el punto de vista de las fuentes escritas de las prospecciones de la estratigrafía muraria ha sido vamos una conferencia muy muy completa don Manuel si tiene algo que comentar al respecto pues no en principio darle la gracia a Guillermo por esa sabia e interesante conferencia y estoy totalmente de acuerdo con él en una cosa es que efectivamente los feudales no no hacen nada que modificar en parte es decir si si vemos ahí hay una cosa que me ha llamado la atención que la te iba a preguntar el tema de arriba si lo ves es que te estás acordando de la Alhambra si de alguna forma si totalmente es verdad en chiquitilla pero es la Alhambra es decir una cosa que bueno pues si yo al verlo digo mira entonces claro a mi lo que me ha gustado de la conferencia es que por fin por fin ya los arqueólogos sobre todo los arqueólogos medievalistas si que nos podemos llamar así para distinguirnos de de otro tipo así de de arqueología es que la arqueología hay que verla desde muchos puntos de vista es decir no solamente desde el punto de vista digamos de materialidad sino de texto y de preguntas y creo que que es una manera o una forma de de compaginar todo ese conglomerado que hay alrededor que lo que hay que ir haciendo es digamos eh poderla visualizar eh con un elemento eh digamos material entonces por ejemplo a mi me me ha gustado muchísimo por ejemplo y habría que hacer una cosa lo que hablábamos con Cristín los otros días del tema de la toponimia es ver la toponimia árabe y la toponimia digamos feudal como si ellos traducen Medina por Castrum o o Castillo por Castillo o Castillo por Torre o yo que sé eso sería muy interesante porque claro nos está nos está dando también una manera puede ser muy interesantísima eh de ver el concepto de territorio y el concepto de cada elemento militarizado o no militarizado que tiene cada uno ¿eh? entonces eso sería una línea que ha que habría entre mira Vilar todavía me acuerdo cuando alguna vez hemos estado en tesis y yo siempre sabéis que soy muy maniático del tema de la toponimia es cierto que la toponimia no es digamos la religión oficial ¿no? pero bueno pero abre unos caminos y yo también voy a tratar de demostrar eso un poco cuando en mi conferencia en mi conferencia va por ahí un poco el tema de con dos elementos urbanos pues tratar de eso bueno pues me ha me ha me ha gustado un montón la conferencia de Guillermo porque precisamente sobre el mundo urbano estamos un poquillo más informados porque claro la arqueología se ha ido más a lo cercano que a lo lejano pero eso no quiere decir que en el campo no se vea también un reflejo aunque a lo mejor a escala más pequeña de lo que estamos viendo en otras áreas yo lo que me gustaría es que ahora los alumnos los alumnos preguntaran y y y que se metan en ese tipo de trabajo porque ellos están todos todos quieren trabajar todos quieren hacer cosas pero pero hay que hay que hay que estar metido es decir Guillermo si alguien digo lo digo Guillermo como yo o Vilar o que sea si alguien nos pregunta algo interesante no nos vamos a quedar ni con la cara de quien sea aquí como los futbolistas hay que meter goles y y ponerse los primeros y diga ese a la selección pues no la buena Guillermo gracias hacer ocasiones y luego meter los goles bueno aquí hay muchas felicitaciones agradecimientos de Fadi Zaguá de Juan Manuel Ríos enhorabuena por la brillante conferencia de Alberto Dorado Alejo de Alejandro Carmona de María Gracia Moreno Jorge Garrido brillante como siempre proyecto y conferencia muy interesante y ahí también agradecimientos de Roque Modrego Fernández que conocemos ambos dice muchas gracias por la información Guillermo tengo una duda hasta qué punto un tipo de técnica constructiva puede indicar quién ha formulado esa construcción estado campesinado élites locales creo que no muchas gracias por las felicitaciones en primer lugar muchas felicitaciones son trampas porque son gente que conocemos y que me quiere demasiado así que muy agradecido por todas ellas pero sé que son trampas gracias por la pregunta Roque creo que es muy interesante no sé si voy a ser capaz de responderte adecuadamente porque es una pregunta muy compleja y a la que debo empezar diciendo que no hay forma de saber quién está detrás de la construcción de una determinada técnica constructiva sí que es verdad que determinadas técnicas constructivas requieren de un esfuerzo colectivo de una organización social muy compleja que va desde la extracción de piedra su traslado la selección de las zonas de cantera porque muchas de estas piedras están seleccionadas no son las más abundantes en el territorio requiere de un conocimiento de un intercambio de conocimiento acerca de cómo picar esa piedra de cómo ponerla de cómo disponerla requiere además si está emulando un lugar como la mezquita de Córdoba requiere además haber visitado la mezquita de Córdoba o haber tenido conocimiento más o menos directo de cómo fue esa construcción por lo tanto son técnicas constructivas detrás de las cuales creo que no es posible entender que existe un grupo de familias extensas dedicadas a las necesidades de mantenimiento y reproducción social como suele ser la mayor parte de las comunidades campesinas entonces entiendo que detrás de ese tipo de técnicas constructivas sí cabe pensar que hay al menos un poder que es capaz de movilizar esa mano de obra movilizar ese intercambio de conocimiento y decidir por repetición que quiere construir un tipo de estructura que podría hacerse de otra forma para cumplir las mismas funciones pero que las quiere de esa forma en concreto entonces creo que eso es una lógica social a la cual o la cual está respondiendo a intereses de la existencia de un Estado y no cabe pensar en otro creo que el campesinado por sí mismo entendiéndolo en un sentido casi como lo plantea Eric Wolf por ejemplo creo que el campesinado por sí mismo no tiene necesidades de construir estructuras defensivas ni más allá de las estructuras de almacenaje básicas para asegurar la existencia de la propia comunidad aldeana o de la propia comunidad campesina por lo tanto en el momento en el que aparecen otras torres con otro tipo de técnicas constructivas menos complejas que requieren menos intercambio de conocimiento que no requieren de trabajos de cantería solamente trabajos de albañilería o trabajos de construcción algo más simple creo que cabe entender que detrás hay o un periodo de inestabilidad por parte del Estado en el que no es capaz de movilizar a los alarices a los constructores de la misma forma que hace cuando trabaja con sillares o bien la existencia de élites locales cuya capacidad de organizar el trabajo de movilizar manos de obra de buscar canteras etcétera etcétera es más limitada y por eso hablo de élites locales y no de élites que actúan regionalmente o a nivel macro como podría ser el propio Estado entonces creo que esa es la forma que tenemos de interpretar la existencia de diferentes agentes detrás de los procesos constructivos pero más allá de poder asignar a esta torre la hizo el Estado a esta torre la hizo el Banu Salim a esta torre la hizo tal grupo campesino que necesitaba defenderse en este momento creo que el radio regional en el que estamos estudiando el alcance regional que estamos estudiando y la enorme variedad de técnicas constructivas lo que nos está reflejando es que son muchos los agentes que están construyéndolas en el momento en el que hay repeticiones y grandes modulajes pues pensamos que el Estado en el momento en el que hay menos repeticiones pues son otros agentes los que actúan más de base local pero como digo no creo que pueda responder esta técnica constructiva inmediatamente responde a esto pero sí que esa variedad de técnicas constructivas a lo largo de cuatro siglos responde a la propuesta que he hecho al final de la ponencia espero haber respondido un poco a la pregunta de Roto si yo creo que si muchas gracias bueno se puede añadir incluso que el Estado quiere que se reconozcan sus obras y se ve con la entrada con el arco de herradura es decir que las obras públicas estatales en sí son publicidad y legitimadora del propio Estado está legitimando pues porque pagan un tributo esos esos campesinos y esas comunidades entonces son muy diferentes de cualquier otra obra que pueda imitar incluso pues una obra estatal al hilo de eso bueno coincide en parte con lo que señala Philip Senat cuyo trabajo tú también conoces la zona de Marcén donde hay una fase también estatal y luego otra que se puede decir más de élites locales y es que la obra estatal como tú dices indica una movilización de recursos que rara vez raramente puede movilizar unas élites locales por muy potentes que sean totalmente bueno sigo con el agradecimiento y pregunta porque hay más William Andrés mil gracias por su interesante conferencia y por tan documentado recorrido y Carlos Alberto Toquero Pérez al que conocemos bastante bien pues enhorabuena y una pregunta nos dice aparte del control del territorio se podría hablar también del control de los recursos naturales y muy probablemente todos estos sistemas también podrían servir como puestos para protección de los comerciantes en cuanto a las tipologías puede que no existiera debido a que posiblemente las construcciones se deben a la construcción por parte de determinados hombres o mujeres que construyen con una idea propia que no está predeterminada por el poder bueno hay una pregunta también ¿se conoce la existencia de los nombres de los constructores vía marcas de canteros? bueno gracias por la pregunta Carlos respondo de la última hacia la primera no conozco marcas de canteros en construcciones andalusias así que no conocemos no conozco nombres de hecho la epigrafía árabe en esta zona es mínima no hay prácticamente obra de epigrafía en esta zona tan rural y tan al margen del poder me atrevería a decir quizás Medina Celi pero quizás Vilal sepa alguna pero yo ya digo no conozco y no conozco marcas de canteros sobre si las tipologías pueden deberse a que no hay ideas predeterminadas por el poder creo que he respondido antes así que no insisto en esto y sobre si controlan los recursos naturales bueno sí y no es decir eso casi me llevaría a hacer otra ponencia sobre la explotación de los recursos naturales en la marca media pero por ejemplo en torno a los recursos ganaderos o los recursos salinos o los recursos de sal no encontramos estructuras defensivas en el entorno más allá del tipo clúster este del modelo que se encarga en el que se organizan cada uno de los pequeños subvalles sí que encontramos algunas torres que rodean zonas en las que potencialmente pudo haber minería o explotación de metales en época en época andalusí pero como lo único que tenemos son escorias en superficie que no han sido datadas y no tenemos excavaciones puede ser una coincidencia espacial como podría coincidir una de estas torres con la existencia de un yacimiento petrolífero debajo así que no sé si coincide la explotación de recursos naturales con con la existencia de estas torres así que respondo una de tres no es lo que hay Carlos bueno hay más felicitaciones de que dice muchas gracias Guillermo genial aparte tenemos también felicitaciones de muy participativa de María Isabel Mayorga seguimos hay otra pregunta de Carlos pero vamos a a darle voz a otra persona por ejemplo a Víctor Manuel Ferre que nos dice buenas tardes excelente conferencia y muy esclarecedora a respecto de la búsqueda de autoría en la construcción en la Alcazaba de Almería pasa algo parecido y no se conoce aún la autoría de las diferentes fases de construcción es complejo bueno si si en el caso en la marca media si que conocemos que determinados emires o califas mandaron a hacer construcciones o sea Mujasmas primero manda a construir Peñahoras o Peñaforas tienen los dos nombres como una ciudad que está en el Valle de Lenares pues claro en principio la cinta muraria que responde toda la misma técnica constructiva las torres que flanquean los extremos de la ciudad pues deben responder a Mujasmas primero a esta fase no que fuese él a construirlo en persona pero debe construir al año 852 lo mismo ocurre con la reforma de Medina Celi que atribuimos a algo después del año 920 cuando lo manda a construir de Raman Tercero pero son casos muy puntuales el resto de construcciones intentamos compararlas pero no siempre resulta bueno hay muchas más cuestiones lo cual pues tu intervención está generando mucho debate mucho interés indica el nivel ¿no? de tu conferencia nos dice también bueno William Andrés Aguirre Cortés nos dice en primer lugar gracias por su conferencia y en términos de la necrópolis que se ha documentado investigado por parte de ustedes y cómo se diferencian tales necrópolis unas de otras si obedecen a cierta estructura social y jerarquía de poder ¿qué evidencias existen acerca de ello? muy poco hemos trabajado muy poco sobre necrópolis más allá de identificar algunas necrópolis excavadas en roca o de consignar algunas necrópolis que se han excavado en el valle del duero en algunos pueblos con ritos de inhumación islámica en este caso las de excavación pero no no hemos trabajado sobre el tema ni yo directamente ni casi nadie más allá de Carlos de las Casas cuando hizo el estudio de las tumbas excavadas en roca en su momento pero todas las tumbas de esta oleo de hortolana y todo lo que hizo Alberto del Castillo y tal me hablo del año 60 y 70 pero después de eso no es que prácticamente no hay estudios sobre necrópolis ni se han excavado muchas ni nosotros directamente hemos trabajado sobre ellas así que no siento no tener respuesta para esto Sergio Rosales García dice ¿qué impacto tiene la ocupación cristiana en esa organización islámica previa del territorio? ¿las nuevas estructuras y asentamientos complementan la red musulmana? ¿estoy pensando en palazuelos entre Sigüenza y Santiuste o intentan transformarla por completo? vale bueno lo primero el caso de palazuelos gracias por mencionarlo es muy interesante pero en palazuelos se construye una fortificación y se amuralla una aldea en el siglo XIV que ya existía previamente es decir la construcción de la fortificación de palazuelos y el amurallamiento que hay alrededor del asentamiento es posterior a la propia existencia del asentamiento y es un fenómeno que se debe a la división de la baja nobleza al surgimiento de hidalgos y al reparto en pequeños señoríos de estructuras señoriales que eran más grandes y más simples digamos en los siglos XII y XIII a partir del siglo XIV y XV se van subdividiendo por herencia por compra por conflicto en pequeños señoríos y algunos de estas bajas noblezas algunos de estos hidalgos mandan construir o pequeñas fortificaciones que están en el llano que no tienen funciones realmente defensivas aparte de la monumentalidad tardogótica y casi renacentista que muestran algunas de estas construcciones pero el caso de palazuelos no es reflejo del proceso de conquista digamos si nos referimos al proceso de conquista estrictamente a lo que es siglo XII y principios del siglo XIII en el caso de los castillos lo que principalmente documentamos es una reducción del espacio si se reduce el espacio se vacían muchas de las estructuras domésticas que hay dentro de los castillos se construyen en recintos más militarizados más aristocráticos hay algunos cambios en las propias fortificaciones y la gente se va trasladando paulatinamente al llano conforme la frontera pensad que en 1177 ya se conquista Cuenca y en 1212 ya está la frontera prácticamente en el Guadalquivir con lo cual bueno en Andalucía por lo menos con lo cual la frontera se traslada muy rápido al sur y estos castillos tienen más función en los conflictos que hay dentro de las propias élites castellanas o entre Castilla y Aragón pero básicamente eso es reducción del espacio de los castillos y en cuanto a las torres algunas se reutilizan como torres campanario de iglesia hay algunas torres que creo que son torres de colonización feudal en algún caso las torres se desmochan lo que explica topónimos como torrequebradilla como ese que exponía hay alguno más que también se mandan se mandan destruir o pudieron ser destruidas en el proceso de conquista y entonces no la vuelven a no la vuelven a reconstruir pero en términos generales globales pierde totalmente la función pierde totalmente su función la torre ¿vale? porque se reduce el número de asentamientos rurales se concentra en villas un poquito más grandes solamente quedan los castillos en pie con lo cual hay unas transformaciones importantes un impacto importante en lo que se refiere a las estructuras defensivas digamos en el resto del poblamiento surgen muchísimas aldeas o sea hay un proceso de colonización muy rápido muy brutal en el siglo XII se expanden algunos espacios de regadío se generan enormes y extensísimos campos de cultivo de secano algunas de las salinas desaparecen porque se hacen menos salinas pero más grandes a partir del siglo XII hay un proceso hay un proceso de señorialización de la explotación de los recursos naturales sean los obispos sean los nobles o sea la propia corona intentan quedarse directamente con la explotación pues sea de la salina o de las minas etcétera etcétera pero este fenómeno del siglo XII curiosamente para finales del siglo XIII y principios del siglo XIV no tiene éxito se arruina digamos en parte porque se supera la capacidad de carga de los nichos ecológicos se agotan los acuíferos la enorme cantidad de población que se pretendía movilizar con estas colonizaciones no tiene éxito entonces es un modelo que por su extensión fracasa y en el siglo XIV aparte de pestes crisis económica y otra serie de procesos se reformula hasta dar lugar a los paisajes rurales que tenemos hoy en día espero haber respondido lo más rápido que el pollo bueno podría generarte otra conferencia más para la próxima cuando queráis eso es lo resultado de tu tesis lo que ha preguntado Sergio Ferri Hernández dice y es normal en esta zona la escasa presencia de estructuras de tapial enhorabuena por la conferencia y muchas gracias bueno Sergio gracias por la pregunta no creo que hubiese menos construcciones de tapial que en otros sitios lo que creo es que se han conservado mucho menos cuando se excavan sí que aparecen pero como hay muy pocas excavaciones pues no las conocemos pero a diferencia de otras zonas Valencia o territorio andaluz o el Reino de Granada en el que las estructuras de tapial bajo medievales sí que se han conservado prácticamente hasta hoy en día en pie quizás por el tipo de tapial porque son tapiales o calicostrados o tapiales de calicanto o tapias reales que son mucho más duros los tipos de tapiales que encontramos aquí que son tapiales muy endebles con son tapiales muy sencillos o no se han conservado o la mayoría están están enterrados de hecho he puesto el ejemplo del castillo de envidia en el que la torre de tapial sirve de gimentación para la torre de mampostería feudal así que no creo que hubiese menos pero ahí se han conservado menos y los conocemos los conocemos menos hay un trabajo por ahí de conforme estoy hablando estoy intentando acordarme de quién es sobre la 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 tapia en Soria las construcciones de tapia en Soria no me acuerdo el nombre si me acuerdo digo el nombre si no me mandáis un email y lo y os lo envío una tesis doctoral y un libro sobre las construcciones en tapial de época andaluz y en Soria que es muy interesante bueno Beatriz Cano D'Art dice muchas gracias por la conferencia ha sido realmente muy interesante aunque ha comentado que incluso a veces han aparecido grupos religiosos distintos los patrones aparecen repetidos a la hora de gestionar el espacio en cuanto a gisencaria si el modelo gisencaria se repite tanto lo que nos refleja la documentación posterior a la conquista o inmediatamente a la conquista feudal como en la forma en la que podemos entender la organización del poblamiento viene a repetirse prácticamente en cada uno de los pequeños subvalles en los que se puede dividir todo este territorio este territorio que es el entronque entre el sistema central y el sistema ibérico hace que la topografía dé lugar a muchos pequeños subvalles es una topografía muy accidentada y entonces en estos pequeños valles que son como cuentas de rosario que se abren se cierran se abren se refierran si, Gir Crespo Jorge Garrido lo está poniendo Gir Crespo es el autor de lo de los tapiales gracias Jorge pues lo que lo que está diciendo que esta especie de rosario que se abren y se cierran se abren y se cierran hace que en cada uno de estos valles encontremos este modelo de un castillo en altura y varios asentamientos rurales algunos con torres otros sin torres alrededor y por eso creo que el modelo Gisenkaria se repite sobre todo en el siglo XI creo que es un modelo que refleja más bien la época taifa en la que se han perdido los referentes del poder en el que las propias taifas están en pugna entre sí muy débiles que los castellanos ya están llegando a las puertas creo que es el momento en el que este modelo es como si organizara la defensa entre los campesinos de las élites locales del momento y María de Fátima Palma a la que conocemos y enviamos un abrazo desde Granada a ella y a Mértola entera nos dicen ¿conviven en el tiempo las torres circulares y cuadradas o algunas reemplazan a las otras a las demás? creo que las primeras torres las del primer periodo son de planta cuadrada o rectangular creo que las torres circulares que suelen ser la mayoría atalaya para control visual está así creo que no empiezan hasta el año 920 y de ahí en adelante entonces en términos generales como programas constructivos no conviven sí que es verdad que en la primera etapa dentro de este diseño variado de promotores y de agentes que hacen estas construcciones algunos pudieron construir en plantas circulares en plantas redondas con lo cual cronológicamente sí que puede haber coexistencia entre alguna torre circular y alguna torre cuadrada pero digamos que el gran programa constructivo de torres atalaya circulares y tal tiene un momento muy concreto entonces bueno a falta de más excavaciones o de dataciones por morteros termoluminiscencia o carbono 14 y tal convivir debieron convivir porque claro torres que se construyen en un momento determinado luego tienen una duración muy larga así que convivir convivieron pero como diseño de programas edilicios constructivos y defensivos o como alguien que pensó en construir una estructura defensiva por utilizar el nombre del ciclo de seminario creo que no bueno Marina Peralta también indica una reflexión una pregunta dice buenas tardes interesantísimo todo has comentado al principio que en la zona de la marca media no se ha desarrollado tanto la arqueología de empresa y los estudios privados debido a que es un territorio ruralizado donde no se da a la arqueología la importancia que requiere o no se subvenciona y promociona como en otros territorios de la península quisiera saber si esta idea es posible aplicarla a la zona del Alto Guadalquivir Jaén que también parece un tanto olvidada en este sentido sí pero vamos me atrevería a decir que ya quisiera Guadalajara o Soria contar con la cantidad de estudios que tiene el Alto Guadalquivir o sea creo que hay una proporción de estudios reflexiones algunas excavaciones como el poblado de Peñaflor todos los trabajos que está haciendo Juan Carlos Castillo Armentero la Universidad de Jaén Vicente Salvatierra etcétera durante años creo que no tienen parangón lo bien que se conoce lo relativamente bien que se conoce Jaén y el Alto Guadalquivir con lo mal que se conoce esta zona a la que yo me refiero de todas formas con algunos de los otros proyectos que tenemos ahora mismo en marcha también estamos estudiando zonas del Alto Guadalquivir la zona de Quesada Tiscar está ahora mismo siendo objeto de estudio por parte de gente que está trabajando con nosotros en los proyectos que tenemos con lo cual sí intentamos aplicar exactamente la misma metodología en los mismos sí se puede hacer se debe hacer sí, claro bueno hay agradecimientos por todas las respuestas y también reitero yo muchas gracias por tu generosa paciencia respondiendo una a una a todas estas cuestiones y además pues exponiendo más incluso de lo que de lo que se demandaba y ahora si no hay más cuestiones si no hay más comentario por parte de Manuel Espinar si quiere añadir algo a lo dicho pues si voy a añadir otra cosa más es que Guillermo esta tarde nos ha tirado un poco también de hay un tema que él ha expuesto ahí y es la reutilización de algunos materiales visigodos dentro de las estructuras de las torres pues ahora me pregunto yo una cosa que hace la lápida de Santa María la lápida de Udiliuva y Santa María de la Alhambra pues buena pregunta esa sí sí desde luego quizás yo no tengo mucha idea yo o sea yo soy de Granada soy granadino pero quizás el territorio que peor conozco es la propia Granada porque al final es donde menos he trabajado así que creo que el propio Vilal que conoce mucho mejor la estructura de Granada es que es que digo esto porque claro en mi conferencia vuelvo otra vez a decir cosas que la gente está tonto pero me ha gustado me ha gustado el ejemplo tuyo porque hay algunos más en la zona esta de la marca media aparte de la torre de Luzón y del castillo de Gormaz que yo creo que es el ejemplo de Folia y que más se ha estudiado siempre hay algunos ejemplos más de lápidas incluso ya habéis visto con inscripciones con cruces cristianas que además su localización no es casual porque no están puestas de cualquier forma en un lateral de la torre sino que están al lado de la puerta o en el sitio más alto o justo en el ángulo visual de un hombre adulto mirando a la torre de que están puestos con intención distinto es cuando aparece una lápida a la vuelta puesta eso es la utilización de materiales sin más pero sí muy interesante pues habrá que atender tu charla también a ver que nos propones que la alambre romana o visigoda verás verás Manuel pues mira ahí hay un tema que los arqueólogos tienen que resolver pero ya hablaremos de eso cuando me toque sí, sí, sí deseando escucharlo expectativa para tu charla que es justo después de Semana Santa el miércoles y ya venimos confesados y todo y cristianizado bueno eso habrá que verlo bueno son más difíciles bueno Cristín Masoli Quintá lo habrán leído enhorabuena Guillermo todo muy claro y en resonancia o consonancia con lo que opino de la construcción de Majerit que es Madrid islámica sí hombre Cristín es un auténtico referente para todos los que estudiamos bueno al Andaluz en general pero particularmente esta zona del centro de la península por supuesto conozco los trabajos que ha hecho sobre el Madrid me inspiro en ellos como decía en alguna parte de la charla me cuesta trabajo dicen qué cosas son ideas mías y qué cosas son ideas de colegas lecturas discusiones congresos etcétera así que si coincido en algo de lo que he dicho con lo que has expuesto anteriormente sobre Madrid probablemente es porque lo has dicho tú antes y te he copiado y te he copiado inconscientemente o sea que sí, sí muchas gracias Cristín muchas gracias por tu palabra bueno pues si no hay más cuestiones pasamos a la última parte del seminario que como sabéis pues versa sobre los proyectos investigaciones líneas nuevas que va a desarrollar el investigador que participa entonces Guillermo ya hemos comentado algunos de tus proyectos que son bastante numerosos a pesar de tu corta edad hay que decirlo y tu dinamismo es bueno es increíble participas en un proyecto internacional británico europeo como COIP en uno nacional en otro de la Junta de Andalucía cuáles son tus proyectos a medio corto plazo dónde vas a excavar qué proyectos tienes qué línea de investigación vas a desarrollar a medio plazo a ver yo he de reconocer que de un tiempo a esta parte sobre todo de que me fui de postdoctoral aunque no termino de abandonar los estudios sobre el Andaluc pero cada vez me interesan menos ¿vale? suena un poco extraño pero cada vez me interesa menos al Andaluc porque hay un tema que me que me golpea o que me afecta más directamente y que tiene que ver con todos los procesos de acumulación originaria aquello que decía Carlos Marx en el tomo segundo del Capital cuando hablaba de los procesos de acumulación originaria que explicaban el despegue de una clase social que invertía en capital y que mutó a la sociedad feudal en sociedad capitalista o precapitalista entonces desde hace ya muchos años lo que intento hacer vertebrándolo en forma de distintos proyectos porque no no más que hablar de un único proyecto yo por ahora no tengo un proyecto largo que vaya a durar más de dos o tres años sino que son pues proyectos un poco más un poco más pequeños pero lo que intento entender o lo que intento analizar es como la expansión feudal o la expansión del feudalismo entendiendo esa expansión tanto internamente como externamente es decir no solo como expansión territorial sino también como intensificación de las propias relaciones sociales las relaciones de producción dentro de la sociedad feudal como acaba originando o derivando la sociedad capitalista evidentemente esto no se puede hacer sin partir de las sociedades anteriores como son las sociedades andalusíes por eso un poco el arranque siempre tiene que ver con las últimas etapas de Al-Andalus y lo que ocurre después intento hacer esto porque creo que sería posible en un plano hipotético o al menos teórico explicar cuantitativamente cómo se produce esta acumulación originaria no quiero decir que esto se pueda medir con números no se trata de que se pueda hacer 500 o 600 sino creo que a través de una serie de baterías de análisis paleoambientales estudio de polen estudio de química de suelo estudio de bueno de explotación mineralógica estudio de explotación de distintos recursos naturales de la salina de la agricultura de la ganadería creo que es posible medir de alguna forma como digo no poner cifras pero no poner cantidades exactas en qué consistió estos procesos de conquista en qué consistió el impacto medioambiental o el impacto ecológico que tiene la expansión feudal en qué consiste que surjan determinadas élites y que estas élites se vayan subdividiendo hasta acabar partiendo del control directo sobre la tierra como el principal mecanismo del principal medio de producción hasta acabar invirtiendo en otra serie de mecanismos productivos de capitales financieros de capitales mercantiles de comercio a larga distancia quiero entender porque en ese en ese proceso creo que es cuando se configuran los tipos de paisajes sobre todo en el ámbito rural de los que somos herederos hoy en día prácticamente hasta la industrialización en aquellos sitios en los que ha habido industrialización los paisajes que se configuran en ese periodo creo que son son definitorios entonces todo esto en los últimos años en un plano teórico digamos que lo vengo vertebrando más con cuestiones de teoría poscolonial de colonial que debo mucho a charlas con compañeros con colegas como Javi García u otra gente que viene trabajando en estos temas de epistemología del sur desde un plano técnico con la aplicación de todas estas analíticas pues de análisis paleoambientales palinológico arqueozoológico arqueometalúrgico que no puedo hacer yo y que eso es inevitable e indispensable trabajar en grandes equipos en grandes proyectos y colaborar horizontalmente con uno y con otro entonces intento rodearme de la gente que sabe y pegarme a ellos para yo luego intentar explicar mis pequeñas cuitas teóricas y como digo eso en un plano teórico cerca de las teorías poscoloniales en un plano metodológico pues todos los análisis de la arqueología ambiental o arqueología paleoambiental y como campos concretos de estudio por supuesto Guadalajara creo que es la zona que principalmente estudio de hecho las excavaciones que voy a hacer en el futuro más inmediato tienen que ver con el yacimiento de Molina de Aragón y con el yacimiento de Atienza que ya lo intentamos el año pasado pero que no hubo suerte también en Sigüenza hemos intervenido en alguna parte de las murallas del siglo XIV intentando ver también cómo se configura el urbanismo y tal y aquí en Granada bueno proyectos que son un poco herederos del trabajo en grupo del grupo de investigación antroponímica historia y arqueología al que pertenecemos tanto Vilal como yo con el profesor Antonio Malpica con algún otro compañero del departamento pues intentar seguir trabajando en esta dinámica sobre arqueología del paisaje ganadería y tal pero siempre intentando derivarme a cronologías cada vez más tardías más siglos XIV, XV, XVI XVII metiéndome ya en el mundo postmedieval pero porque creo que la dinámica histórica es la misma o sea más que esa cesura cronológica del 1492 como ruptura de todo creo que es un proceso eso que se arrastra del siglo XII aproximadamente cuando se comienza a expandir tan intensamente el feudalismo así que proyectos concretos pues bueno han mencionado Vilar ha mencionado muchos de los que tenemos pero son los proyectos concretos y particulares son nombres que le damos a excusas para buscar financiación durante dos o tres años para hacer lo que realmente queremos hacer que es todo esto que os estoy contando así que vamos a excavar en el mes de abril en el mes de mayo en el claustro de la cartuja en la propia facultad de filosofía y letras de la Universidad de Granada dentro de un proyecto que pretende entender el poblamiento histórico que hay en el campo de cartuja y específicamente en mi caso que es lo que ocurre con la época nazarí y con la inmediata época cartuja posterior porque creo que aquello se convierte en una especie de factoría comercial es decir los cartujos son una de las primeras empresas del capitalismo en Granada que se dedica a comerciar con olivo y con almendro y a intentar gastar un montón de tierras en los montes orientales en el Kempe en un montón de sitios y creo que el propio campus de cartuja arqueológicamente expresa muy bien esa transición desde la huerta y los cármenes nazaríes y la almunia hasta el monasterio de cartuja y luego en Molina de Aragón y en Atienza no solo lo que es el castillo sino también pues análisis en las lagunas análisis en las terrazas de cultivo son proyectos que rompen con la idea de yacimiento tradicional es decir no intentamos estudiar el castillo sino intentamos estudiar eso que hemos definido en algún caso como el castlescape o sea el landscape alrededor el paisaje alrededor del castillo pues con esta con esta dinámica esa es un poco mi idea pues muchas gracias la verdad es que bastante rico el panorama que es de excavaciones y de proyectos no sé si tiene algo que añadir Manuel Espinar si no ya ya podemos cerrar la sesión de hoy al principio darle la gracia a Guillermo y a todos los que han no han no han estado oyendo y espero que hayan aprendido alguna cosa y que y que se dediquen como siempre digo se dediquen a trabajar que cuando uno es joven es cuando puede trabajar cuando uno está ya más mayor ya trabaja menos así que no darle la gracia y y muy bien y ya esperamos pues el resultado para la publicación vale así haremos muchas gracias a vosotros por la invitación y a todos los alumnos investigadores interesados por escucharnos esta tarde pues muchísimas gracias Guillermo por tu intervención tu generosa respuesta a todo y y los proyectos que nos has aquí desglosado pues bueno si no hay nada más nuestra próxima cita es el próximo lunes el día 22 en este caso tenemos otro compañero más conocido doctor de historia medieval de arqueología se trata de el italiano Luca Mattei que nos hablará de dispositivos y estructuras defensivas en los montes occidentales de Granada metodología técnicas y resultados de un proyecto entonces otra intervención muy muy interesante en este caso sobre el territorio granadino sobre los montes occidentales y también resultado de una gran tesis doctoral que ha dado fruto en forma de pues numerosos artículos bueno muchas gracias a todos a todas público soy 46 todavía en resistir estas dos horas y además seguramente que hay gente que se ha quedado con alguna cuestión que plantear deciros que Guillermo es una persona muy accesible y que lo tenéis localizable fácilmente a través de su correo con lo cual seguramente corresponderá a vuestras cuestiones y a vuestras preocupaciones muchas gracias nos vemos el próximo lunes que se ha quedado